El tiempo pasa y no te puedo olvidar Extraigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte jamás ya te extraño amar Noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mi loco testo Y en mi hoyos que fue yo Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aunque quiero Espero que tú Si escuchas esta canción Yo como te quiero que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Y en mi loco testo Y en mi hoyos que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Será porque aunque quiero Espero que tú Si escuchas esta canción Ya como tú Si vieras Tú Y en mi ojo No Al escucharla te acuerdes de mi Como Te recuerdo me acuerdo De mi Si